El Laboratorio Tecnológico del Uruguay, LATU, es referente nacional e internacional en servicios de análisis de laboratorio, certificación, control, aseguramiento de la calidad y en la promoción del ecosistema emprendedor uruguayo. Desde 2007, el LATU cuenta con una sede en la ciudad de Fraiventos, departamento de Río Negro, ubicado en el centro oeste del Uruguay. Sus instalaciones se encuentran en el paisaje industrial Fraiventos. En este lugar, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015, funcionó un emprendimiento frigorífico desde 1865 hasta 1979. El sitio representa un recorrido histórico del proceso de producción de carne a gran escala. Desde la llegada del LATU a este enclave patrimonial, otras organizaciones vinculadas a la educación y la tecnología se han sumado para conformar un ecosistema educativo y tecnológico referente en la región. En su sede en Fraiventos, el LATU cuenta con laboratorios de primer nivel, donde se ofrecen ensayos acreditados en matrices de alimentos y medio ambiente con el fin de apoyar emprendimientos industriales en el cumplimiento de las normativas ambientales y productivas del país. Brinda servicios de asesoramiento al sector forestal en optimización y desarrollo de tecnologías, asistencia técnica en la cadena de pulpa, celulosa y papel, así como la cadena de la madera sólida y sus derivados. Fomenta el desarrollo sostenible a través de evaluaciones ambientales, diseños de planes de monitoreo y asesoramiento ambiental para la instalación de grandes proyectos industriales. La unidad tecnológica del LATU en Fraiventos cumple un rol de apoyo técnico en el desarrollo productivo de la región.